Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal de Antemano, agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Chile y Perú. Hoy nos vamos moviendo con el mapista satelital para ubicar las principales ciudades, tanto en Chile como en Perú. En Chile tenemos ahí la famosa ciudad de Antofagasta y en Perú tenemos la famosa ciudad donde será un futuro puerto, Chancay. Algunas nos hemos preguntado cuánto es la distancia de separación entre estos dos puntos, eso lo vamos a averiguar a continuación, vamos a tomar este punto de referencia Antofagasta y proyectar sobre el punto de referencia Chancay en Perú, ahí en ese punto de referencia y ver cuánto es esa distancia de separación aproximadamente 1529 kilómetros, 1529 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.